Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo, tan solo viendo Como fosa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se le nota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la super star Ella está bendita entre todas las demás Inspira, manila, de eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, boo, nadie tiene más esa piel que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubaloo Aguíñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De estas vainas nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de monofuigamos aquí Y se agarramos vuelos, todos hablan celos Con ella tú lista, yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más exafil que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el plan El superestar Con cara de santa que te suele engañar Respira más adelante Eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más exafil que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo Siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero No a mi primero No,ray, boo, nadie, boo, nadie, boo, hurry, boo, go, it's on your own Honey, boo, somebody, boo, thanks, Francis,äl brisó, exclinando Yo te quiero de primero Yo te quiero de primero No a mi primero Te quiero de primero C.O. Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Ya solo viendo, solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando...